Yo no sé lo que piensas tú Sustancia que me llevaba Sobredosis que te alteraba Sobredosis que te alteraba A tu cuerpo lo invade Como un ritmo caliente Somos la más suelta Perrealo, 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 perrealo Sin perdón Perrealo, 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 perrealo Perrealo, 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 perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Soporta la nota, cómo te explota Dime si tú viste anoche el juego de pelota Abajo se te nota, tú sabes yo A mí me gusta cómo se te brota Ella me quitó los ojos en la media, en la belleza Le metí en la martesina en donde quieras Me siento bien lucky Ven temprano que tengo tu dosis Cuidado que no te dé una sobredosis Perrealo, 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 perrealo Sin perdón Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Vacila con lo nuevo Esto reggaeton, prop-step Mucho flow Matado el past-step Así me dicen Y al que mata O el que te quita tu gata Una dosis sobre dosis Descarga Perrealo, aprovecha mi reo No seas muy tarde pa' perrearte la fuerte Aprovecha mi reo No seas muy tarde pa' perrearte el tardar de pa' perreo Bailalo, muévelo No mires el reloj que no hay hora, no Hasta que salga el sol Tranquilita y con calma Se te viene a fuego esa nalgota Perrealo, perrealo, perrealo Sin perdón Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Esa loca Si se pega es porque quiere de lo bueno Quiero sentirlo de nuevo Esa loca Si se pega es porque quiere de lo bueno Esa loca Si se pega es porque quiere de lo bueno Esa loca Si se pega es porque quiere de lo bueno Tú eres la que a mí me domina La que a mí me gusta, la que tengo en mi nómina Por ti me gasto lo que sé y no me quejo Me voy de fuego pero no me dejo Nos fuimos rular, aunque salgamos en la joven El bobo de tu novio te le vas Si sé que tú te metiste, háblame a la rap Que por más que yo te doy, te doy, tú no te metas Tú eres mi hija, peona, tienes una furia de leona Me dice que tú eres media glotona Si tú eres juguetona, voy a acariciarte por la zona Con una nota me cabe Perrealo, perrealo, perrealo Sin perdón Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Perrealo, perrealo, perrealo Báilalo, muévelo No mires el reloj que no hay hora, no Hasta que salga el sol Tranquilita y con calma Se temen a fuego esas maldolas Esa loca, si se pega es porque quieres de lo bueno Quiero sentirlo de nuevo Esa loca, si se pega es porque quieres de lo bueno Quieres de lo bueno Si se pega es porque quieres de huevo porque quiere huevo, y esa loco, loco, si se ve que es porque quiere de lo bueno, de lo bueno, pero si es que te altera, a tu cuerpo lo invade, y con un brimo caliente, se mueva más suelto, perrealo, perrealo.